Comenzó a los 19 años de edad en teatros independientes. Estudió en el seminario dramático, destacándose en la obra «Te y simpatía». En 1953, con Elina Colomer, integró la compañía de Delia Garcés, con quien compuso «El límite», «El lecho de hojas» y «La cama de oro». Además representó «Fuente Ovejuna», «Romeo y Julieta», en el Teatro General San Martín, «El principito», «Los mirasoles», junto con la Comedia Nacional y la dirección de Osvaldo Bonet. El musical «Gelú Dolly», comillas, de Daniel Tinaire, con Libertad Lamarque en el Teatro Odeon. Que Irma Duerma, de Julio Bacaro, en el Teatro Nacional Cervantes. María de los Dos, de Pablo Palant, con María Luisa Robledo. Gotán, con Alicia Aller, en 1951 debutó en cine acompañando a Tita Merelo en «Pasó en mi barrio», con dirección de Mario Sofisi, donde compuso a Carozo, y en los títulos figuró como Luis Medina. Fue considerado revelación masculina por la Asociación de Cronistas Argentinos en dos oportunidades, en 1953, por su labor en «Ellos nos hicieron así», y en 1959 por «Zafra». Sus mejores actuaciones las cumplió en «El grito sagrado», de Luis César Amador y «Guacho», de Lucas de Mare, «Los de la mesa 10», de Simón Feldman y «La patota», por la que fue galardonado como mejor actor de reparto por el Instituto de Cine de Tinaire. En 1961 acompañó a Raúl Rossi y a Enrique Faba en «El centro forward murió al amanecer», que fue un éxito. En la década del 60, fue convocado por diversos directores como David José Cojón, Rodolfo Kuhn, José A., Martínez Suárez y Fernando Siro, quien le dio uno de sus tantos protagónicos en «Nadie oyó gritar a Cecilio Fuentes». En 1965 adquirió popularidad con su intervención en el ciclo televisivo «A la tuerca», con Nelly Lagnez, Vicente Rubino y Carmen Vallejo. El programa se mantuvo hasta 1974 y fue premiado «E maternidad sin nombres», de 1968. Acompañó a Nelly Panicha y a Irma Córdoba componiendo un personaje dramático, aunque también interpretó cómicos en otros labores. En 1969, a principios de los 70, dobló la voz de Carlos Monzón en la exitosa película «La Mary» con Susana Jiménez. En el año 1965 también participó como recitante en la grabación de un disco histórico junto a Astor, Piachola y Edmundo Rivero sobre poemas y letras para Milonga de Jorge Luis Borges. El disco, que en su momento no recibió el reconocimiento que merecía, es hoy considerado un clásico en la discografía de Piachola, con temas como «Jacinto Chiclana» que han sido incorporados al imaginario colectivo bonaerense. En el medio televisivo participó de varios programas como «Historias de jóvenes», con Emilio Alfaro, «Tardes de vosotras», «Romeo y Julieta», «Hombres y mujeres de bronce», Con Selva Alemán, «El hombre del ovni», «El trapero», «Tu rebelde ternura», «Profesión», «Ama de casa», con Susana Campos, «El jugador», «Barracas al sur», «El coraje de querer», «Las 24 horas», Con Amelia Benz, «Todos los días a la misma hora», «Con Beatriz Daebo», entre otros, «Actuando en varios films». En 1978 acompañó a Rafael Carrete en «Patolandia nuclear», ciclo que fue llevado al cine por Julio Saraceni con libretos de Héctor Masselli. A mediados de la década del 80, compuso a un oficial en «Las barras bravas», donde se reencontró con Tita Merelo, con quien había actuado en varias oportunidades. También participó Mercedes Carreras y Esteban Mellino, y un año después secundó a Juan Carlos Altavista, Minguito, y a Juan Carlos Calabró en una de las versiones de Mingo y Aníbal, del cual se hicieron varias películas, con papeles más breves y serios. Realizó sus últimos trabajos en cine. Luego de filmar dos películas de escaso éxito en 1987 y 1993, fue convocado por Enrique Mutio para realizar un pequeño labor en «El cóndor de oro», que se estrenó después de su fallecimiento. Falleció a los 67 años el 22 de mayo de 1995 en Buenos Aires. Su hija Claudia Medina Castro es artista plástica. María Gabriela es cantante y Ulises es músico. Cita requerida. María Gabriela, María Gabriela, Gracias.